Bienvenidos a una receta más de Marley Cocina, espero se encuentren muy bien, Dios los bendiga, gracias por estar nuevamente aquí conmigo y vamos a preparar algo muy rico, así que bueno, estos son los ingredientes, tenemos salchicha ranchera picadita, tenemos tres cuartos de arroz, un poquito más de la media libra, tenemos cebolla cabezona picadita bien finita, dientes de ajo también picaditos y acá tenemos salsa de arbiñure, esta es la que vamos a utilizar para agregarle al arroz y también tenemos un plátano maduro, lo vamos a reservar allí, ya les diré que estaremos haciendo con ese plátano maduro, por acá en un sartén que pues ya tenemos en la estufa, agregaremos aceite, una vez el aceite esté caliente vamos a pasar a agregar la cebolla cabezona y el ajo, vamos a freír allí por unos cinco minutitos para luego pasar a agregar la salchicha, vamos ahora las salchichas las vamos a freír también allí mismo, hasta que estén bien doraditas las salchichas, así como ya se ven acá, miren, ya estando las salchichas así bien doraditas, vamos a pasar a agregar el arroz, el arroz pues debe estar lavado, si usted no le gusta lavarlo pues lo agrega sin lavar, yo si lo hago, me gusta lavarlo, ya acá vamos a pasar ahí mezclando todo, agregaremos sal al gusto, vamos a integrar todo muy bien, y a este punto vamos a agregar la salsa barbecue, aproximadamente estamos utilizando 3-4 cucharadas, de acuerdo a la intensidad con que ustedes quieran el arroz, así mismo pueden utilizar la salsa barbecue, así que bueno, ya llegamos a su gusto, pero pues es muy importante que le agreguen la salsa, porque este es el que le va a dar el toque, el sabor a este exquisito arroz que estamos haciendo el día de hoy, allí vamos a agregar agua gradualmente, vamos a ir revisando, para que no nos vaya a quedar muy húmedo el arroz, ustedes van a ir como que mirando, mirando, acá vamos a agregar un poquito más de sal, porque le hace falta, bueno el agua la pueden agregar hasta que ustedes miren que cubra como que el arroz, y listo, y vamos a dejar cocinar, mientras vamos a pasar acá a pelar el plátano maduro que les había mostrado inicialmente, bueno, pelado el plátano lo vamos a partir en dos, porque vamos a proceder a hacer así estas aberturas, digamos así vamos a hacer unas rajitas al plátano, porque lo vamos a picar en cuadritos, no muy grandes, así como pueden ver allí, así lo vamos a picar, si usted no lo puede hacer como lo estaba haciendo yo, busque una tabla y lo pique en una tabla, para que se le facilite mejor, y pues aparte de eso, no se vaya a cortar el dedo, la mano. Bueno, listo el plátano, acá pues les voy a mostrar, ya secó prácticamente el arroz, a este punto lo vamos a tapar, vamos a tapar el arroz para que se termine de cocinar. Mientras se cocina el arroz, acá en una paila que ya tengo en la estufa, vamos a agregar aceite el necesario, para freír los platanitos. Vamos a freír los platanitos, cabe decir que el plátano debe ser maduro, ¿sí? Vamos a freír el plátano hasta que esté así bien doradito, como pueden ver acá, ya está listo, lo vamos a sacar a escurrir en una servilleta sorbente de cocina, y pues listo, acá ya tenemos el arroz, ya se cocinó, ya está listo para servir, pero pues antes vamos a agregar los platanitos, así bien doraditos, como pueden ver allí. Los vamos a agregar para pasar a revolver, mejor dicho, a integrar todo. Realmente este es un arroz delicioso, fácil de preparar, como pudieron ver. Un arroz diferente, diría yo, con salsa de barbecue, bien sabroso, me quedó. Ustedes se imaginarán ya como hay saberes tierros, mejor dicho, para que lo preparen. Bueno, acá ya vamos a servir, para que ustedes aprecien mucho mejor, se antojen, lo preparen, me comenten cómo les quedó. Un arroz realmente para mí diferente, espero que para ustedes también, y lo preparen, y se den cuenta de que realmente con salsa de barbecue se puede hacer un rico arroz. Y miren, acá les muestro mejor para que aprecien, detallen, se antojen, como les digo. Bueno, agradecerles como siempre por estar aquí nuevamente conmigo, quiero invitarlos, que por favor comparten el video si les gustó, leen me gusta y me dejen su comentario. Muchas gracias, Dios los bendiga. Chao, chao.